Para acompañarme esta noche, René Lorente y mi amigo... Eloy Cepero, caballero, siéntese, muchacho. Que por cierto, me dicen que en tu casa están de los más contentos conmigo, porque me porté muy bien el programa. Sin más demoras, que vamos a tener mucho tiempo para conversar con ellos. Aquí vamos a la primera descarga, como les dije anteriormente. Este disco, yo lo utilizaba como tema musical de mis programas, así era la música cubana. Y acá, los muchachos, bajo la dirección de Ricardito, hay que darle la... ¡Lograron una cosa tan geluina! No lo anunciamos más, disfruten de este verdadero concierto de la mejor música cubana que vamos a tener esta noche con Israel López Cachao. Muy alegre, porque él quiere vernos así. ¡Alegre! ¡Fuértalo, muchachos! ¡Fuértalo, muchachos! ¡Fuértalo, muchachos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bueno. precisamente. en el texto. Carlos Miguel de Céspedes. que era el secretario de obras públicas en ese momento en el gobierno de Machado. Éramos todos niños. Ajá. Y el cantante ¿sabe quién era? Roberto Fá. Roberto Fá. Oh. Toca la Mareca y cantaba. Y yo en mi bongol y qué sé yo. Y tuvimos como unos dos años trabajando. Y en la segunda orquesta ¿sabe quién la dirigía? Bola de nieve. Bola de nieve. Bola de nieve. Juan. ¿Qué otras orquestas había en aquella época? Bueno. Era para el cine. Yo trabajaba para el cine silente. Ajá. Porque no existía el problema de sonido y nada. Y nosotros éramos los que hacíamos los movimientos y esas cosas. Entiendo. Yo por ejemplo. Yo hacía de elefante tantor. Ajá. Si permito. Vamos. Vamos. Entonces Tim Valero. Vamos. Tim Valero era muy cómico. Porque resulta que el pobre tenía que ver los movimientos que hacían. Las películas eran del oeste, del western. Ajá. Todo el mundo disparando y que se iba. Y entonces tenía que hacer lo que hacían todos mis. Ah si. No. Pero mirando y tomando. Ya llevaba como media botella de rumba. Ya. 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 Ya él no sabía donde estaba. La verdad. Muchacho. Cuando dormía. Hacía así. Estiraba en 15.000 tiros. A borrachera que no. Le decía. Oye. Oye. Me regó. Nada más que tiene 6 balas. Si. Si. Como no. Eso fue con bola de nieve. Y estaba cuanto ganaba. El único que ganaba dinero era bola de nieve. Un peso. Un peso. Si. 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 Y como era la vida en aquella época. Muy buena. Muy buena verdad. Si. Un silencio tremendo. Pasaba. Pasaba. Cada 5 minutos pasaba. En una tablilla. Llena de pastillas de esos. Pastillas de café con esas galletitas. Que si yo que si cuando. Y no. Seguía. Y seguía mirando la película. La película. Si. Cuantos ritmos. Estamos hablando de que año. Cachao. El año. Estamos hablando del año 27. Cuantos ritmos cubanos se habían creado ya. Todos. Muchos. Se habían creado mucho. Más de 62. Más de 62 ritmos. Si. Tenemos muchos ritmos. Que todavía. Ni siquiera lo sabe. La gente no lo sabe. Es verdad. Uff. Me ha dado razón. Es verdad. 62 ritmos. Si. Si. Es eso posible. Si. Como no. Que cosa. Como te sientes tu entonces. Cuando le dicen salsa a toda esa música. Ah no. Es un disparate. Si. La salsa era de tomate como dice. Decía Tito Fuentes. Porque de toda la música. Que se hace actualmente la cubana. Como. Como debe llamarse. No. Se llama salsa. Por ejemplo. Como va a ser salsa si de Cuba. Seguro. Como va a ser salsa el danzón si de Cuba. Como va a ser la rumba. Salsa. No. No. Por ejemplo. Le dicen melengue salsa. Ajá. Lo intentaron. Y no si. Lo intentaron en los años 70. Y la república dominicana protestó. Naturalmente. Que eso es lo que tenemos que haber hecho nosotros también. Pero no teníamos que lo hiciera. No. Desafortunadamente. Un gobierno como ahora no podemos hacer nada. Porque nos vemos en nuestro país. Exacto. No podemos remediar eso. Pero hay que reconocer una cosa. Que los músicos puertorriqueños. Gracias a ellos. La música cubana no decayó. Gracias. Gracias. Hablando de danzones. Gracias. ¿Quién es Orestes López? Mi hermano. Tu hermano. Eh. ¿Qué significó tu hermano para ti? Un ídolo. Un ídolo total. Yo fui músico por él. De verdad. Nosotros en la familia éramos todos músicos. Mi hermana tocaba contrabajo y piano. Ajá. Mi madre. El piano. El contrabajo. Y la guitarra. Mi padre el contrabajo y mi hermano. 12 instrumentos. Mi hermano sí se pasó. Era una banda solo. Eh. Ese era mi. Mi. ¿Cómo nace el Mambo? Bueno el Mambo nace en el año 1937. 37. Sí. 37. Entonces. ¿Cuánto tiempo llevó en su totalidad a crearse el Mambo? Pues muy poco. Porque nosotros hicimos una experiencia de eso. Porque cuando. Nosotros tocábamos danzones exclusivamente. Ajá. Pero danzones modernos. Ajá. Que aquí casi no se oye. Aquí no se. No se. No se. No se usa danzón. Que es patrimonio nacional nuestro. Es patrimonio nacional. Sí. Por ejemplo. Los cubanos no tienen la culpa por ejemplo. Los que están en el exilio. De no saber eso. El danzón hay que defenderlo. Aunque a uno no le gusta. Porque eso. Exacto. Por ejemplo. Uno se encuentra con un mexicano. Y seguro que le va a decir que María ese bueno. Porque lo es. Seguro. Lo es buenísimo. Pero ellos defienden. Nosotros también debemos hacer eso. Aunque no nos gusta. Entonces debemos hacer eso. Ok. Bueno. Éramos tres mil. Porque éramos mil quinientos. Yo y mil quinientos. Tres mil danzones. Es más. Si le dan a ustedes una historia. No la creen. Un día estoy yo sentado en mi casa. Ah. En un sillón. Y yo veo un danzón. Y digo. Yo tengo que felicitar. A mis horas. Porque. Y cuando le digo. Bueno y quien es compositor. Dice Cachao. Qué personaje. Qué persona tan sencilla. Qué amable. Jamás en mi vida. Yo vi a Cachao. Es de mal carácter. Siempre tenía una eterna sonrisa. Un hombre muy humilde. Un hombre muy humilde. Con todo el talento que tenía. Él no sabía lo importante que era para la música. Estos son diferentes CDs de Cachao. ¿Verdad? Sí. Este es este mismo. Ok. Este es el primer Latin Grammy. Este es el que hizo Andy García. Andy García. Y este también. Esta noche tenemos algo de aquí también. También. ¿Yambú? Sí. Aquí tienes también este. Se llevó el segundo Latin Grammy de él. Ajá. Lo hizo Andy también. ¿Cuántos Latin Grammy ganó él? Tres. Dos americanos y un... Dos americanos. Y un Latin Grammy. Es decir, a nivel internacional reconocen que Cachao es un enorme músico entonces, ¿no? Él está en las estrellas de Hollywood. Él está en las estrellas de Hollywood. Erice Leacru los ojos. Como nos asombramos... Nadie lo sabe. No, pero eso no es un asombrarse. ¿La otra patria siempre ha sido así? ¡Claro que sí! Regresamos con otra tremenda descarga de Cachao. ¡Llévate a los ricarditos! Tienes 62 años o más. ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte. Solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez. Verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria Helox, prestamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage. Brindándote la tranquilidad económica que anhelas. Música Y yo vengo vestido de Menclom que sigo ofreciéndole dos trajes, dos camisas y dos corbatas por solo 297 dólares. Córtame a Ricardito, por favor. Ricardito, ¿tú te acuerdas cuando hiciste los tres arreglos para esta noche memorable del año 2002? Sí, como que no, como si fuera hoy. Como si fuera hoy. Lo que pasa es que tenía pelo. No, pero ¿cuál fue tu experiencia de trabajar con un talento como Cachao? Para mí, bueno, Cachao es una leyenda y va a perdurar mucho su música para todas las personas actuales, la juventud. Para mí fue, por favor, fue algo tan grande porque yo conocí a Cachao. Oí hablar de él en Cuba, pero jamás me imaginé que iba a compartir con él el escenario. Y más en tu programa, que fue un programa muy, muy bueno. Fue un programa que quedó, y es verdad lo que tú dices, ese video se perdió. Porque el día que él vino con la hija aquí, se trató de ponerle el cucar, y no se consiguió porque se perdió. Y yo te digo a ti que... ¿Casualidad? Ha muerto una leyenda, de verdad. Yo te digo que él va... Bueno, ya no está con nosotros. Tú sabes que en mi forma de pensar, yo creo en la vida después de la vida. Y yo sé que en este momento él puede estar acá compartiendo con nosotros con una sonrisa de oreja a oreja, y no nos quiere ver tristes. Nos quiere ver muy alegres disfrutando de su música. Disfruten de lindo yambú, señoras y señores. Aplausos. 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 ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡Qué bueno, qué bueno a él! ¡A él! ¡Bando, bando, bando que me muere en guerra! ¡Mi padre con cinco estrellas no pudo ser general! ¡Mi padre con cinco estrellas no pudo ser general! ¡Y yo nada más de cabo hice la tierra a temblar! ¡Oyelo a él! Para el maestro Cachao Hoy me siento muy orgulloso Dímelo, sí, que sí, que sí, que sí, que sí Hoy me siento muy orgulloso Porque con Cachao estoy cantando Hoy me siento muy orgulloso Porque con Cachao estoy cantando A las siete con Fernando Lo estoy improvisando Para el maestro Cachao ¡Oyelo a él! ¡A él! ¡A él! ¡A él! Ave María Morena Ahora sí Ave María Morena 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 Ave María Verea Ave María Morena 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 Ave María Morena, ave María Morena, ave María Morena, ave María Morena, ave María Morena. René, ¿él hacía música complicada o música extremadamente sencilla para el bailador? Creo que era una música muy buena para que la gente la entendiera. Como él habló una vez, la simpleza no quiere decir que le quite la categoría a lo que se está haciendo. Y él fue un músico que está vigente siempre. La música que él hace, lo mismo puede estar en Latin Jazz, que puede estar en música cubana, porque es una música creadora, de corazón, de pueblo. Y él la llevaba por pentagrama, bien puesta, pero bien asimilada para la gente. Ya regresamos con la segunda parte de la entrevista de Israel López Cachao. Y al final, la tradicional descarga de Cachao. ¡Llévatelo, muchachos! ¡Llévatelo, muchachos! Sigamos disfrutando de la entrevista con Israel López Cachao. ¿Cómo surgen las descargas de los años 50? Los Cuban Jump Sessions. Bueno, eso fue una cosa de ocasión. Ajá. Porque nosotros, personas más... Yo estaba más joven, naturalmente, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces me dio por decir, vamos a hacer algo raro, ¿no? Porque no pasa nada. Entonces tuve la paciencia de reunir a todos los músicos. En esos momentos que estaban en los make-up, en Tropicana, en el Nacional, en el Capi, etcétera, en el Riviera, etcétera, etcétera. Y tuve que esperar a las 4 de la madrugada para reunirlos a todos. Mira qué clase de grabación es. Empezamos a las 4 de la madrugada y terminamos a las 9 de la mañana. A todos estos grabamos 12 números. 12 descargas. Oye eso. Yo decía, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, ustedes hacen esto y tú haces lo otro y fulano y lo otro. Y ahora inventen lo que ustedes quieran. Sí. Sí. Como un padre. Y cuando yo terminé de descargas, le dije al museo, bueno, ahora escóndanse por un año. Bueno, no va a ser que nos maten, porque era una cosa que nadie pensaba en esa cosa. El mundo era organizado, las escuetas tocaban lo que había en el papel, y de pronto apareces con esta cosa, imagínense, esta gente es tan loco, es decir. Sí. Entonces, pues, no leí mi importancia. Padre, como el año eso empezó a caer a moverse de una manera determinada, ya llegó aquí a los Estados Unidos. Hicieron historia. ¿Cómo debe ser la música cubana? ¿Complicada o sencilla para que la gente...? Bueno, en este caso debe ser sencilla. La música popular debe ser sencilla, porque se complica mucho, y únicamente la entiende el músico después. Entonces los bailadores no entienden, porque no han estudiado música, y es muy difícil. Por ejemplo, cualquiera de nosotros ha jugado béisbol. Yo era muy malo, pero bueno, lo jugué también. Entonces sabemos lo con gil, lo con horror, lo con nada más. Pero el público es diferente. Si no estudia música, no sabe lo que es, un calderón, una corchea. Para mí una corchea es la esposa del corcheo, o algo por el estilo. Sí, entonces naturalmente hay que ser condescendiente con el público. Es decir, para darle música al público, que el público entienda. Que entiende que pueda bailar, y la música cubana se caracteriza por eso. Pero si no se puede bailar, no es posible. Exactamente. Si no estás tocando un tipo así de marcha fúnebre, ¿quién se anima con eso? Sí, todo el mundo piensa que es cuestión de... Para ser bailador, ¿hay que llevarlo en la sangre, o se puede estudiar en una academia? Bueno, estudiar no sería bueno, porque no lo siente. No, no siente. Eso es el que lo cagaron en sus pasillos, qué sé yo. Nosotros teníamos un chino allá en... ¿Un chino? En el periódico latillano, que era una academia de baile. Y el chino era el que más compraba ticket. Cada ticket cortaba cinco centavos. El chino le decíamos pangoleá. ¿Pangoleá? No le gustaba nada más que baila en merengue. Oye, en merengue, cuando tú tocas tres merengue, ya... Pero el chino no, porque el chino baila en merengue a su manera, no como es. ¿Sabes lo que pasa aquí? Y el chino lo bailaba así. Así podía estar toda la once, un ser cansado. Me estabas contando que tú tocabas en la Filarmónica de Cuba, y después tenías que ir hacia los bailes populares, y era un ambiente totalmente diferente. Totalmente, nosotros estábamos vestidos de frac. Ajá. No, un ambiente distinguido. Entonces, cuando... A las once y media yo estaba en un baile, y ya sabes el escándalo que había. Sí, sí, pero todo el mundo que estaba divirtiéndose. Claro. No, y entonces era aquella violencia, enseguida pasase la gente. Y tú salías de un concierto, de música sinfónica, y salías muy nice, y coño, una tranquilidad. Pero llegaba a un baile, y ya tú sabes, empezaba la rumba y la cosa y... Anteriormente criticaste muy fuerte, como yo lo hago, el concepto de la palabra salsa. ¿Qué piensa de los cubanos que aún siendo cubanos se autoyaman salseros? Bueno, porque ya es un término más bien comercial. Ajá. Es muy fácil decir salsa. Claro. Y no música cubana. Entonces, la generación esta no sabe lo que es música cubana. Claro. No, no, no es que lo sepa, es que no se lo dicen como es. Dicen salsa a la música cubana, entonces no mente. El tron, la guaracha, ¿cómo iba a explicar anteriormente? Ajá. Entonces, es nuestro. ¿Te parecería buena idea? Sabes, 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 con lo que habla, por ejemplo, los diferentes bailes, ¿no? Que había en aquella época, por ejemplo, el tango le inventó un individuo que... El baile. Ajá. Que se vea, y creía que lo estaba presionando la policía. Ah, sí? Y fuimos eso. No, sí es verdad, sí es verdad. El merengue le inventó un cojo. Un cojo. Dicen eso. Y, por ejemplo, el baile flamenco es un tipo que vio muchas cucaracias en el piso. ¿Verdad, chico? ¿Verdad? Y el chachachago, ustedes no saben quién le inventó. ¿Quién le inventó? Un señor llamado Oviedo. ¿Oviedo? En el año 1800, me encuentran mis padres. Ah, sí. En 1885, el hombre no tenía independencia para caminar y echarse fresco al mismo tiempo. Ah, sí. O sea, que tú vas así, no hay problema. Pero él no. Él sí se echaba fresco, se paraba. Sí. Entonces, sí. Oh, bien. Yo creo que te vamos a traer de comediante para que trabajes en el Vector Perico con nosotros. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de casado? 55 años. Con... ¿Cómo se llama tu esposa? Esther. Ahí tenemos a Esther, señoras y señores. La esposa del señor Cachao. Ya regresamos, mis amigos. Hasta el final vamos a tener una descarga cubana increíble. Llévatelo. ¡Rica, rica! ¡Baila! ¿Qué dice qué? ¿Tienes 62 años o más? ¿Te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? Una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro. Sin pagos mensuales, sin tener que mudarte, solo pagas los impuestos y seguros. Alina Cepero y Alejandro Pérez. Verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario. Nos especializamos en compra, venta, financiamiento, líneas de crédito con garantía hipotecaria Helox, préstamos VA, FHA y Jumbo. Llama al número que aparece en pantalla para más información. AIM Mortgage. Brindándote la tranquilidad económica que anhelas. ¿Qué era diferente tocando el bajo? Tú eres el bajista de este grupo, Israel López Cachao. En el sabor que tenía Cachao. Sabor peculiar. Era... Eso era del característico. Israel López Cachao. Veamos el resto de esta historia, que es muy bonita y muy interesante. Y regresamos enseguida. ¡Cógelo, muchachos! Eso dice sencillamente, aparte del programa, La Siete con Fernando, América TV, El Día, a Israel López Cachao. Muchas gracias en nombre de la música cubana. ¡Curro! Ahí te lo ponemos. Sí, cómo no. Pómonos primero. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Cayó! 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 ¡Vaya Rigo! ¡Vaya Rigo! ¡Vaya Rigo! ¡Vaya Rigo! El aplauso para Israel López Cachado. Vivirás para siempre en nuestro corazón. ¡Cierren los muchachos! ¡Vámonos! ¡Vaya Rigo! 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 el mejor de los mejores para él porque dio mucha alegría a su pueblo como cubano usted que recuerda de Cachao ¿por qué estaba esta tarde acá? yo estoy esta tarde aquí como estaba todas las tardes con Cachao en el besayo porque Cachao la pérdida de Cachao es mundialmente y Cachao recordando aquí al señor que hablaba del bajo yo le decía mucho en el besayo Cachao, Cachao ¿cómo es que ese equipo tan pesado tú lo cogiste? porque nadie lo quiere nadie lo quiere y por eso yo le digo al pueblo de Miami y a todo el mundo hemos perdido un gran buen hombre no hay que llorar lo que hay que decir viva Cachao ¿tienes 62 años o más? ¿te preocupan tus pagos mensuales de tu hipoteca? una hipoteca reversible es la elección más inteligente para un retiro seguro sin pagos mensuales sin tener que mudarte solo pagas los impuestos y seguros Alina Cepero y Alejandro Pérez verdaderos profesionales con más de 35 años de experiencia en el giro hipotecario nos especializamos en compra, venta, financiamiento líneas de crédito con garantía hipotecaria Helox préstamos VA FHA y Jumbo llama al número que aparece en pantalla para más información AIM Mortgage brindándote la tranquilidad económica que anhelas